El 19 de marzo de 1971, en una pequeña ciudad paraguaya de nombre Nueva Italia, nacía José Saturnino Cardoso Otazú. El Unión Pacífico de su ciudad natal lo vio patear sus primeros balones como futbolista, para después recalar en el River Plate de Paraguay en 1988. En sus dos años como futbolista de El Quelito, logró anotar 10 goles, lo que le valió su llegada al viejo continente para jugar en el Sant Galen de Suiza, en donde consiguió 21 dianas, ganándose un llamado para disputar la Copa América de 1991 con la selección guaraní y donde le marcó un tanto a Argentina. Después de su aventura por los Alpes, Cardoso partió a la Universidad Católica de Chile, en donde siguió anotando goles por racimos y ayudando a conseguir el subcampeonato de la Copa Libertadores, ganándose el pase a un grande de su país, el Olimpia. Con el decano estuvo solo una temporada, pero sus actuaciones trascendentes para su club y una cuota de 27 anotaciones en 41 partidos llamaron la atención de equipos como Boca Juniors, Flamengo y Sao Paulo, aunque la decisión de la directiva del conjunto de Asunción fue venderlo al Toluca a pesar de la negativa de Cardoso. El atacante arribó a los diablos para la temporada 1994-95, pero rápidamente llegaron las malas noticias, pues no aprobó los exámenes médicos al detectársele una lesión de ligamentos en la rodilla. Ante esto, el presidente Jesús Fernández del Cojo decide quedarse con él y pagar su rehabilitación, confiando en que pronto se convertiría en el mejor jugador de México. Esa primera temporada, Cardoso solo disputa 11 partidos debido a la lesión y marca únicamente tres goles, el primero de ellos, un sombrerito antemonarcas, el 12 de marzo de 1995. Sin imaginar que se convertiría en el primer paso para convertirse en un goleador de época. Al término de esa primera campaña, Pepe es convocado a la selección guaraní para la Copa América 95, en donde marca dos goles, uno ante México y el otro ante Venezuela, aunque este tendría un precio bastante caro, pues después de su remate, tuvo un choque con el guardameta que le provocó otra lesión en la rodilla, y a su regreso a México, apenas disputa tres partidos, ya que en un duelo ante el América, sufre una rotura de ligamentos que lo aleja de las canchas por más de un año. El contrato de Saturnino expiraba precisamente al término de la temporada 95-96, pero en un voto de confianza del presidente, a sabiendas de lo que podía dar, este decide renovarlo por un año más, y gracias a sus 10 goles marcados tras la lesión, el vínculo es ampliado una vez más, esta vez por cuatro años. En el invierno 97, bajo las órdenes de Enrique Mesa, marca 12 goles, colocándose como el mejor anotador del club y el tercero de toda la liga, llegando hasta cuartos de final. Y para el verano 98, amplía su cuota a 13, resultando campeón de goleo y colocándose como el líder de un Toluca ultra ofensivo que se clasifica a la liguilla como superlíder del torneo. En cuartos de final, tres goles del paraguayo ante el Atlante los mete a la semifinal ante América, y aunque en esa serie no anota, sí se convierte en pieza clave para llevar al Toluca a su primera final en 28 años. En ella se enfrentan a los rayos del Necaxa, y aunque en la ida caen 2-1 y comienzan perdiendo la vuelta con dos goles en los primeros dos minutos, Cardoso se vuelve protagonista de una de las remontadas más increíbles de la historia al generar el fútbol ofensivo para levantar a los diablos y conseguir los dos goles con los que se consumaba la voltereta y que le daba al Toluca su cuarto título de liga, luego de una espera de casi tres décadas. Su gran nivel lo llevó al Mundial de Francia 98 como el referente ofensivo de una selección paraguaya que sorprendió en tierras francesas y donde marcó su primer y único gol en la máxima justa ante Nigeria, lo que le daba el pase a su selección a octavos de final, donde caería eliminada con el anfitrión. A su regreso a México, era ya recibido como un referente de los diablos rojos y apuntaba a convertirse en ídolo tras volver a marcar 13 goles que lo colocaron como sublíder de goleo, aunque finalmente caería eliminado junto a su equipo en semifinales frente al Atlas, sin que Cardoso pudiera marcar. Con la llegada del verano 99, Saturnino sigue marcando goles por montones, alcanzando la cifra de 15 para ceñirse su segundo título goleador y liderando una ofensiva espectacular que marcó 50 dianas en el certamen. Y que se colocó como líder del torneo. En cuartos de final, otra vez se topan con Ecaxa, conjunto al que eliminan con un apretado 4-3, con dos goles del paraguayo, avanzando así a semifinales, en donde otro gol suyo en la ida abre la puerta para que los diablos completen la obra en el infierno y derroten a Santos para avanzar a su segunda final como choricero. Atlas los esperaba para disputar una final que aún permanece en la memoria de la afición mexicana. La ida en el Jalisco culmina con un espectacular empate a 3 en el que Cardoso marca el segundo gol de los diablos. Y en la vuelta en el Nemesio 10, Pepe se despacha con otro tanto más, contrarrestando el tempranero tanto rojinegro. Los goles de Macías y Cepeda provocan que el duelo se alargue hasta los penales, en donde el paraguayo no perdona el quinto lanzamiento rojo y gracias a la atajada final de Crisante se vuelven a coronar como campeones de México y Cardoso se confirmaba como un auténtico príncipe guaraní. Para el invierno de aquel año, su cuota goleadora baja en buena parte debido a una lesión que solo lo deja disputar 12 partidos y marcar 7 anotaciones. Pero para el verano 2000, el paraguayo regresa con todo para reclamar su trono y marca 11 goles que aunque parecen pocos para sus estándares, impulsan a Toluca a otro superliderato. Y ya en la liguilla, masacrar al Puebla con un marcador global de 9 goles a 0 y en el que Cardoso aporta 3 goles, todos ellos en el duelo de vuelta. Para la semifinal ante Chivas, Cardoso vuelve a liderar a un poderoso Toluca que pasa por encima del rebaño en la ida con doblete del guaraní. Y en el empate a 2 de la vuelta, consigue marcar el primer gol, ayudando a Toluca a volver a llegar a la final de un torneo de verano. Santos era el rival en la definición por el título, instancia en donde los choriceros llegaban como amplio favorito. Y aunque no logra notar en la ida, los rojos se traen un 2 por 0 que dejaba la mesa servida para coronarse en la bombonera, en donde los goles de Morales, García, Martínez y el doblete de Cardoso culminaron un 5 a 1 contundente que coronaba de nueva cuenta a unos diablos que sin duda alguna fueron los dominadores del verano durante tres años consecutivos. La gasolina del conjunto Escarlata alcanza para un subliderato en el invierno del 2000 de la mano del ariete paraguayo, quien anota 11 goles en el torneo regular y en la liguilla se vuelve clave para que los diablos avancen anotando un gol en la ida de los cuartos de final ante América y salvando al conjunto ahora dirigido por Ricardo Ferrero de una remontada de las Águilas en el último minuto del partido de vuelta. Arribando así, a las semifinales, en donde Saturnino se deshace prácticamente solo de los rojinegros del Atlas al anotarles un gol en el empate a 3 del duelo de ida y despacharse con un triplete en la vuelta, donde no hubo rival. De esta forma, los diablos llegaban a su segunda final consecutiva, esta vez ante Monarcas Morelia, quienes sorpresivamente dominaron el partido de ida con tres goles sin obtener respuesta, hasta que a 20 minutos del final, Cardoso marcaba el gol de la esperanza choricera. Toluca llegaba a la vuelta con un marcador adverso, que Espinosa y quien más sino Pepe Cardoso se encargaron de contrarrestar, mandando todo a los penales, en donde el paraguayo falló su disparo y dejó la mesa servida para que Heriberto Ramón Morales le diera su primer y único título al Morelia, siendo el único que lograba derrotar en finales al imponente Toluca de Cardoso, Ciña, Cristante y compañía. A la par de que arrasaba con sus diablos en la liga mexicana, Saturnino se convertía en pieza clave para que Paraguay consiguiera la clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002, marcando seis importantes goles que lo ponían como uno de los goleadores de la durísima eliminatoria de Conmebol, solo por detrás de monstruos como Hernán Crespo, Agustín Delgado y los brasileños Romario y Rivaldo. Pero a pesar de que individualmente su cuota goleadora se mantenía por encima de los diez goles, Toluca se quedaba muy por debajo de las expectativas en el verano 2001, culminando en el penúltimo lugar de la tabla. No obstante, para Cardoso ese fue un año especial, pues la máquina del Cruz Azul lo buscó como refuerzo para la fase eliminatoria de la Copa Libertadores de 2001 y con la ambición de llegar a la final, José Saturnino se puso la camiseta celeste para enfrentar a Cerro Porteño de su país, a quienes despacharon gracias a un doblete suyo en la vuelta, encarando al gigante River Plate en cuartos. En dicha instancia, la máquina sacó un importante empate del Monumental y frente a un azteca pletórico confirmó su clasificación con dos goles de Palencia y uno más de Cardoso. En la semifinal ante Rosario Central, Pepe se hizo presente para abrir el marcador del duelo de ida y se convirtió en pieza importante para que los celestes alcanzaran la primera final de un equipo mexicano en el Torneo Continental ante Boca Juniors. Lo que sucedió en la final es historia conocida. Cardoso no pudo evitar que Boca venciera a un valiente Cruz Azul que aunque cayó en la ida, logró ganar en la Bombonera y se llevó el reconocimiento internacional, provocando que los cementeros quisieran hacerse definitivamente con los servicios del guaraní, aunque finalmente no se concretó y dejaba todo en una hermosa pero corta relación. De vuelta con los diablos, Cardoso tuvo un pobre invierno 2001 en lo individual al marcar solo cinco goles, aunque en lo colectivo los escarlatas alcanzaron las semifinales en donde a pesar de que el príncipe marcó dos goles, no pudo evitar la eliminación. En el verano 2002, Cardoso recuperó su olfato goleador al marcar 14 tantos para ubicarse como subcampeón de goleo y de su mano, Toluca se colocó en la segunda posición aunque cayó sorpresivamente ante Necaxa en la primera ronda. Cardoso se dispuso entonces a viajar a Oriente para disputar con 31 años su segunda Copa del Mundo con Paraguay, en la que no pudo marcar y tuvo que regresar a casa tras caer en octavos de final ante la poderosa escuadra alemana. De regreso en México, Cardoso lideró a una espectacular ofensiva choricera que destrozó los marcos rivales al anotar 55 goles en solo 19 partidos, de los cuales 29 fueron de Saturnino, incluyendo cuatro dobletes, dos tripletes y un póker ante Pachuca, despedazando la marca de goleo en torneos cortos impuesta por Sebastián Abreu en el verano 2002 y alzándose con su tercer título de goleo en México. Con esa ofensiva espectacular como estandarte, Cardoso y el Toluca se presentaron en la liguilla, donde tras marcarle dos goles a Chivas en cuartos y cuatro a Santos en semifinales, impulsó a los Diablos a una nueva final, donde se toparon una vez más con Morelia. Los michoacanos salieron con ventaja del Morelos, pero a pesar de irse al frente al minuto uno de la vuelta, el poderío goleador del Toluca era demasiado y con goles de Carmona, López, García y por supuesto Cardoso, los Diablos conseguían su séptimo título de liga y cuarto en el palmarés personal de Saturnino, quien sin saberlo, marcaba su último gol en duelos por el título, dejando la marca en nueve anotaciones. Cuando parecía que no le quedaban más récords que romper, el clausura 2003 significó para Cardoso romper la barrera de los 200 goles entre liga y liguilla con un solo equipo, algo que ningún jugador había podido conseguir antes en el fútbol mexicano y con 21 tantos se coronó campeón de goleo por cuarta ocasión, ubicándose en segundo lugar histórico solo por detrás del Gran Cabiño y viéndose alcanzado años más tarde por el Ocuabreu y Cristian Chucho Benítez. En lo colectivo, Toluca cayó con los Tigres en cuartos, con Cardoso anotando únicamente en la vuelta. El apertura de aquel año no había sido precisamente bueno en lo colectivo, pero en lo individual, Cardoso siguió sumando a su cuota personal y en la memoria quedará grabado el que para muchos es el mejor gol en la historia de la liga, anotado en una histórica goleada de 6 a 0 a la América. El guaraní marcó par de goles en una liguilla donde Toluca llegó a semifinales y se convirtió en el máximo anotador de ligas en el mundo con 58 tantos en el año 2003 y en los siguientes torneos siguió manteniendo una cuota de goleo por encima de las 10 anotaciones, aunque ya no pudo llevar a Toluca a otro campeonato de liga. El centro delantero paraguayo fue convocado como uno de los tres refuerzos de su país en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, siendo pieza clave para la obtención de la primera y única medalla olímpica en la historia de Paraguay, anotando cinco goles, dos a Japón en primera fase, uno a Corea en cuartos y un par más a Irak en semifinales, cayendo en la final ante Argentina y quedándose con la plata, siendo además el sublíder de goleo por detrás de Carlos Tevez. Cardoso marcó su último gol en Liguillas en la vuelta de los cuartos de final de la apertura 2004 ante Atlante y aunque no pudo evitar la eliminación choricera, ese gol fue el número 43 de su carrera en la fiesta grande, un récord que continúa vigente hasta el día de hoy y que luce muy difícil de alcanzar. El clausura 2005 fue el último torneo del Príncipe Guaraní con los Diablos, dejando su marca goleadora en 249 goles en Liga, colocándose como el cuarto máximo anotador de la historia del fútbol mexicano, segundo extranjero con más goles y como el mayor goleador de la historia del Toluca, con 258 dianas, superando al histórico Diablo Mayor Vicente Pérez. José Saturnino Cardoso cerró su carrera en San Lorenzo de Almagro en Argentina, donde solo pudo marcar 5 goles y cerró su brillante carrera con 5 títulos de Liga, 4 de ellos con Toluca, además del Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de CONCACAF en 2003 con los Diablos, encumbrándose como una de las grandes leyendas de la Liga en México y grabando su nombre en la historia del Balompié Nacional. Si este video te gustó, no dejes de darle like, compartirlo, suscribirte y comentar qué otras leyendas y equipos te gustaría ver en este canal, donde homenajeamos y redescubrimos los tesoros guardados en el baúl del fútbol mexicano. Gracias por ver el video.